En este caso voy a traer dos novedades de Lightroom, lo cierto es que a todos aquellos que os guste editar con vuestro móvil la cosa acaba de cambiar radicalmente porque estas funcionalidades están disponibles para móvil, para tablet y también para ordenador con Lightroom, no con Lightroom Classic, yo lo he probado en Windows, lo he probado en MacOS, lo he probado en Android, lo he probado en iOS lo tenemos en todos los sistemas operativos siempre y cuando tengamos Lightroom y en este caso, que sepáis eso Antes de seguir, un pequeño inciso y es que este vídeo tiene un patrocinador, en este caso es Moboy o TicWatch con este TicWatch Pro 3 Ultra, lo cierto es que Moboy es una marca muy conocida de relojes, una de las pocas que tiene Android Wear además tiene auriculares y tiene también aparatos de ejercicio para casa Después al final del vídeo os cuento un poco más de este Moboy, de este TicWatch Pro 3 Ultra Os dejo un enlace en la caja de descripción por si le queréis echar un vistazo con un pequeño descuento a su compra y me haríais un favor muy grande si podéis entrar en el enlace y le podéis echar un vistazo a lo que ofrece Moboy y también si esperáis al final del vídeo para ver lo que tiene este TicWatch que es uno de los relojes más interesantes dentro de Android por diferentes razones Así que vamos a seguir con el vídeo y en este caso, lo primero que vamos a empezar vamos a hablar de las novedades y las funcionalidades que tiene Lightroom Son dos novedades fundamentalmente Una creo que llevábamos muchísimo tiempo pidiéndola Cuando digo muchísimo es muchísimo Vamos a grabar la pantalla Estamos aquí grabando pantalla, os lo he puesto por aquí, espero Vale, da igual, os lo pongo por aquí mejor, que me gusta más ese encuadre Vale, os lo pongo por aquí en este caso Vamos a empezar con la primera, vale La primera trata sobre editar fotografías con presets Que es una de las cosas fundamentales, una de las cosas básicas que siempre hacemos Os dejo un enlace en la caja de descripción a mis presets Son varios presets, tienen un precio razonable No son unos presets increíbles, es para que me echéis una mano Y también tenéis un preset gratuito Y bueno, en ese caso creo que está bastante bien para que aprendáis a editar Tiene algunas cosas así como muy básicas Las típicas fotografías que se están editando ahora en Instagram a nivel de fotógrafo Tienen todas una serie de pequeños detalles En la curva, un par de colores Y ese preset tiene ese inicio, vale Para que lo tengáis de base por si queréis editar fotografías con Lightroom Creo que está bastante bien, vale En este caso, nosotros cuando vamos a los presets podemos seleccionar un preset Y como veis ahí, pues se aplica un preset Yo pulso dentro del Breogam, pulso dentro de Cantones Todos estos presets son de mi pack de presets, vale Y listo, ya está Tenemos un estilo y no pasa nada Cada uno aplica el estilo que quiere Y esto antes era así Nosotros lo aplicábamos, le dábamos a OK Y teníamos un estilo aplicado, vale Nosotros ahora podíamos editar lo que quisiéramos Podíamos quitar intensidad, colores Podíamos modificar luz, efectos, detalle Todo lo que era Aquí os dejo un vídeo para que aprendáis a editar Lightroom Vale, porque a editar con Lightroom Porque es bastante importante Es un vídeo que hice hace bastante tiempo Y creo que es bastante completo Son cerca de 20 minutos Tenéis mucho que ver ahí Así que cuando acabe este vídeo Si no sabéis muy bien Vais ahí y le echéis un vistazo Vale, entonces ahí pues tenemos diferentes funciones Diferentes alternativas Y nosotros ya teníamos un punto prefijado Siempre se reclamó a Adobe Que hiciera la opción de modificar la cantidad del preset ¿Por qué Adobe no lo hacía? Y porque al final acabó pasando a la presión Por una cosa sencilla Como veis en los sliders A veces tenemos sliders que parten del cero Y tenemos más 100 para un lado Y menos 100 para el otro Vale, para que lo veáis Más 100 y menos 100 ¿Qué pasa? Si están cero Él no toca nada Si están 100 y tú le dices Oye, aplica todo el efecto Te lo aplica a 100 Pero si le dices Se aplica todo el efecto por 2 Es lo que te permite ahora ¿Cómo lo hace? Entonces nunca editaba las fotografías Podría que ser Que no editará las fotografías en por 2 Por ejemplo En este caso En este preset El negro está en menos 64 Si lo aplican por 2 Se quedan menos 100 No se quedan menos 128 Entonces no está editando Y con las curvas igual Entonces no está editando la fotografía en por 2 ¿Vale? En ninguno de los apartados Que pasen de la mitad ¿Qué pasa? Que por la presión Al final Adobe Pues tuvo que pasar por el ar Aunque ellos Creo que personalmente Me da la impresión De que tardaron tanto tiempo En hacerlo Porque no les interesaba Porque al final Era muy fácil Entonces ahora De una manera sencilla Nosotros vamos a ajustes Y cuando seleccionamos los ajustes Una vez que está seleccionado Veis que donde está la foto Sale una raya con un punto Con un círculo central Cuando le damos ahí Nos sale una pestaña Que se llama cantidad Y nosotros ahí podemos seleccionar La cantidad que queremos Si la aplicamos más Veis que el efecto se multiplica por 2 Bueno en este caso No se llega a multiplicar por 2 Porque los negros tendrían que ser aún más negros Y vemos que en este caso Si le damos menos Pues la fotografía cada vez se parece más Al original De hecho si lo dejamos Por ejemplo en 15 Y pulsamos Vemos que el antes y el después Bueno pues son bastante parecidos ¿No? Entonces en este caso Veis ahí esos pequeños detalles Y lo vamos a dejar en 100 Para que bueno Veáis ahí Entonces ahora tenemos la opción De ajustar el slider Como nosotros queramos Aplicamos este estilo Por ejemplo en este caso Este que hice Era para un sitio Evidentemente Lo hice con unas fotos Que están muy oscuras ¿Vale? Esto es con unas fotos iniciales Oye pues muy fácil Ahora que lo queremos así Igual es muy forzado Para algún tipo de foto concreto No todos los presets Valen para todas las fotos ¿Vale? Pues lo bajamos un poquito Bueno Ahí quizás puede quedar un poquito mejor Y listo Ya tenemos el preset aplicado Con menos intensidad Y que se adapte un poco mejor A nuestras fotografías Con lo cual Cada vez tener presets Más diferentes Y presets un poco locos Que en este caso Los presets de mi pack A veces son un poco locos Yo mismo lo reconozco Es bueno y es positivo Porque te permite Toda esa capacidad De moverte Dentro de esas todas opciones Y dentro de todas Esas características Todo lo contrario Si tienes un preset muy ligero Que se nota poco En una fotografía Puedes ir al caso contrario Lo puedes subir Yo por ejemplo Tengo algún preset Aunque bueno No quería este vídeo Tengo algún preset En algún pack De los que no están a la venta Por ejemplo este Que sí que es cierto Que está ahí Que se nota Bueno Sube un poquito a las sombras Y tal Hace un poquito Un poco trabajo Pero sí que es cierto Que en este caso Pues quizás lo podíamos potenciar más O lo podíamos potenciar menos Un poco En función de lo que te guste Bueno Ahora tenemos esta opción Tenemos esta alternativa Dairrug antes no la tenía Y ahora la tiene Y por este lado Está muy bien Y para mí Es una de las funciones Que todo el mundo demandaba ¿Dónde está la sorpresa? ¿Dónde viene la explosión? No, por lo menos para mí Yo utilizaba esto Como una aplicación externa Yo tenía que pasar Mis presets a LUTs Pasar los LUTs al móvil Los LUTs del móvil Los tenía que meter En una aplicación Los metía en una aplicación Que cargaba los vídeos Y la mitad de las veces No funcionaba Una aplicación que además Solo tenía en Android Y que funcionaba Ya digo La mitad de las veces Y ahora lo tenemos En el iRoom En la misma aplicación Que utilizo para editar fotos Voy a utilizar vídeos Ahora Podé editar vídeos Ahora en el ordenador Podé editar vídeos aquí Podé editar vídeos en el iPad En la tablet Bueno, en el iPad Que no lo tengo Pero en la tablet Perdón, es que tengo COVID De una manera muy sencilla Entonces ahora Nosotros abrimos este vídeo Por ejemplo Este vídeo está editado ¿Vale? Porque estuve haciendo pruebas Lo vamos a intentar Restaurar todo por completo Y este es el vídeo al natural Así nosotros tenemos ahora el vídeo ¿Y qué podemos hacer con este vídeo? Pues podemos hacer muchas cosas Primero le podemos aplicar los presets ¿Vale? Que es algo interesante Y exactamente igual que antes Podemos aplicar el preset Con menos intensidad también O sea, no es solo Bueno, tenemos un poco No Y ya veis Antes y un después Bastante exagerado Con simplemente dos puntitos Y en este caso le viene bien Porque los azules estaban Excesivamente saturados ¿Y qué nos permite hacer? Nos permite hacer Los ajustes básicos ¿Vale? No tenemos efectos Hay algunos ajustes Que concretos Que no tenemos Pero tenemos todos los ajustes de luz Tenemos prácticamente Todos los ajustes de color Menos pasar a blanco y negro Y también tenemos Todos los ajustes de efectos Bueno, en color Creo que tampoco tenemos las curvas Si no recuerdo mal No tenemos las curvas Y en los efectos Solo tenemos viñetas ¿Vale? No tenemos todos los demás Y después no tenemos Nada de detalle No tenemos ningún tipo De ese tipo Ninguna de esas cosas Porque ahí ya estaría Cuando hablamos de detalle Hablamos de nitidez Bueno, la nitidez básica Se podría implementar Porque no suele llevar trabajo ¿Vale? Lo que es la nitidez del HSL Por ejemplo Pero sí que es cierto Que es todo lo que tiene que ver Con nitidez Con máscara de enfoque Eso llevaría a un análisis Que bueno Hay que entender Que esto no es así Yo pensaba que todo esto Iba a venir a Premiere Rush Me sorprende Que haya venido a Lightroom Pero sí que es cierto Que el módulo de edición Lo tenía en Lightroom Y ahora tiene sentido Evitas un bloque De vídeos Directamente aquí Los descargas Y después los puedes utilizar En Premiere Rush O incluso Me imagino que con el paso del tiempo Este módulo Esos vídeos Se podrán abrir directamente Desde Premiere Rush Y tendrá una integración Directamente con Lightroom O sea que Todo empieza a tener Un poquito de sentido Por ejemplo Vamos a editar algunas cosas Podemos modificar Pues la exposición El contraste Vamos a editar un poquito El contraste Está bastante contrastado Vamos a bajar un poquito Más las iluminaciones Vamos a subir un poquito Las sombras Vamos a bajar un poquito Los blancos Y los negros Los vamos a dejar a cero ¿Vale? Ahí vemos ¿No? No se puede editar la curva Lo que comentaba antes Está un poco frío En general El ambiente Vamos a subir un poquito Calidez Para que veáis un poco Lo que se puede Lo que podemos hacer ¿No? Sin saber a lo mejor Sin forzar mucho Vemos que podemos Incluso llegar a valores Bastante altos Y que quedan bastante bien Si os fijáis el cielo Hace una transición Bastante aceptable O sea que Está haciendo un buen trabajo En general En este caso Lightroom ¿Vale? Bueno Quitamos un poquito De intensidad Porque lo cierto Es que tiene bastante color Y vamos a ajustar la mezcla ¿No? Y también nos permite Ajustar la mezcla Vamos a mover los rojos Un poquito hacia los naranjas Vamos a mover los naranjas Un poquito hacia los rojos Un poco de nada ¿Vale? Vamos a mover los amarillos Hacia los mars Naranjas Para que ese pequeño amarillo Que sale allí al fondo Tiene un poquito más naranja Le vamos a quitar Ahí me gusta Le quitamos luminancia Vemos que ganamos Un poquito de detalle ahí Los verdes Los vamos a mover más Sí Los vamos a mover más Hacia los amarillos Los vamos a dar un poquito De saturación Los vamos a mover un poquito Más Un poquito más Oscuros Los cianes Los vamos a mover Casi a los azules Los azules Un poquito más al cian Vamos a quitar Que saturación Le vamos a quitar luminancia Para que el cielo Gane un poquito más De potencia Y vamos a mover un poquito Así los colores Un poquito más a lo loco Y ahí vemos ¿No? Cómo cambia El previo Del final ¿No? Qué pasada De una manera bastante sencilla Vamos a exportarlo Para que veáis Guardar el dispositivo Tiene que estar conectado A internet ¿Vale? Por eso me llevo el whatsapp No se viste Si hay una notificación Que borre Porque si no está conectado No exporta Porque utiliza Utiliza parte De la conexión De la edición Directamente Con los servidores De Adobe Y como veis Está exportando el vídeo No voy a cortar nada Para que lo veáis completo Ya está Bueno Es un vídeo de 15 segundos Aproximadamente Y lo ha exportado Bastante rápido ¿No? Y lo podemos hacer con otros Exactamente igual Y pues como siempre ¿No? Tenemos todas las funciones Que podíamos tener Este ya está editado de antes Pero por ejemplo Una cosa bastante habitual Es editar pues los naranjas En las pieles ¿No? Tiene una cosa Que sí que no tiene activada Y es que no podemos modificar La mezcla de colores Con un punto ¿No? Que es algo que antes Pues a veces estaba bien Y que sí que es cierto Que en algunos casos Pues nos gusta hacer Pero aquí Pues no tenemos esa opción Entonces vamos a ir a los naranjas Vamos a poner un poquito Más saturados Nos hemos pasado Ahí estamos Vemos como hemos cambiado Un poquito De una manera sencilla Con dos ajustes Bueno aquí ya está aplicada Una ya está aplicado Un present ¿Eh? O sea que bueno ¿No? Y ahí vemos De una manera sencilla Me he pasado un poco Con el naranja Me he pasado un poco En general también Con los azules Como veis que rompe Porque bueno Este vídeo ya no tiene La misma calidad que el otro Porque está grabado Con la cámara Delantera y no con la trasera Pero bueno Para que veáis un poco Hasta donde se puede llegar Cuáles son todas las opciones Y las alternativas Vamos a guardar también Este vídeo es más cortito Son 6-7 segundos Prácticamente pues no ha tardado nada ¿No? Bueno ya habéis visto ¿No? Todas las funciones que tenemos Estoy contento de que hayamos incorporado Estas dos cosas En especial los vídeos ¿No? Puedes grabar un vídeo muy rápido Aplicas un preset Y lo puedes subir De una manera sencilla A una historia de Instagram A TikTok Y es algo que para muchos de nosotros Que tenemos un estilo Y que nos gusta editar las fotografías Pues tiene cierto sentido Y además pues en este caso Creo que queda bastante bien Y ahora vamos a hablar de Moboy Y en este caso Del TicWatch Pro 3 Ultra Que es el patrocinador De este vídeo ¿Vale? Lo traigo aquí Porque me gusta bastante Es un producto que Yo ya conocía antes de esto Y lo tengo que decir Que me ha gustado bastante Os voy a contar tres cosas fundamentales Y tres cosas muy importantes De este reloj ¿Vale? Frente a muchos de los relojes Que habéis conectados Y muchos de los relojes Que tenéis O que podéis encontrar En el día a día Es un producto más caro Pero creo que vale la pena Y os recuerdo que le echéis un vistazo A la descripción ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que más llama la atención? ¿Qué es un poco lo que más tal? Que tenemos WeROS ¿Vale? Hay muy pocas opciones En el mercado ahora mismo Con WeROS Y sobre todo muy pocas opciones Que sean actuales Que sean válidas Y que sean Que funcionen bien ¿No? Y en este caso Semanas y media Usando este reloj Y tengo que decir Que es así La segunda opción Es que como tiene WeROS Podemos pagar con él Y yo era una de las cosas Que siempre decía Quiero pagar con el reloj No quiero una pulsera de actividad No quiero un reloj Que no me permita pagar Para mí lo más importante Es pagar con el reloj Y poder Contestar algunas notificaciones O poder borrar los correos directamente Me da exactamente igual Todo lo demás Los pasos los miden todos igual La actividad física La miden todos igual Quiero poder pagar con el reloj Y aquí tienes Google Pay Y además tienes otros servicios Otras aplicaciones propias Que tienes en Android WeR Así que por ese lado Tenemos muchas funciones Y la última En esto En eso todos los relojes TicWatch Tienen eso en común La última Es específica De este modelo Ultra Que es la pantalla FTSN Creo que recordar Que es esta pantalla Que tenemos en la Que tenemos ahí Bueno Esa pantalla que está ahí Es como una especie Una pantalla del Casio Que está siempre encendida Que la tenemos ahí puesta Que la podemos ver En cualquier situación Que se ve muy bien Con luz solar Que nos permite ver Que tiene esa pequeña Retrohumilación En los momentos puntuales Y que se ve realmente muy bien Y que tiene todos los datos Que necesitamos Tenemos hora, fecha y pasos Y si después nosotros Queremos ir a algo más Simplemente la encendemos Y tenemos toda la información En el reloj Lo cierto es que esto ¿Qué permite? Bueno Primero que sea muy cómodo Y que no tengamos ahí Siempre una luz Que de vez en cuando se enciende Y que molesta mucho ¿No? Como pasa en los Android WeR Sobre todo de noche A veces es un poco incómodo Y después Por otro lado También es muy importante Que tenemos más autonomía Uno de los puntos débiles Que tienen todos los smartwatches Reales Como tal Es la autonomía Y con esto Pues lo cierto es que Damos un pequeño paso más Y yo tengo que decir Que son las nueve y media de la noche Estoy grabando tarde Porque hoy Bueno Estoy ahí con el Con el COVID Y la verdad es que No me encontraba muy bien Los enchufé a las nueve de la mañana Aproximadamente Y tengo un 71% de batería Es cierto que no lo he usado muchísimo Pero ya veis ¿No? Los dos días de uso Garantizados para cualquier usuario Y en muchos casos Muchos usuarios Podéis llegar a los tres días de uso Está todo completamente activado Todo es todo No hay nada más Que se pueda activar Así que Este ha sido el repaso De las novedades de Lightroom Esto ha sido todo lo que tenía que contar De T-Watch Y poco más esto que decir Os dejo por aquí Ese vídeo de Lightroom Para que lo aprendáis a usar Y os dejo también por aquí Un vídeo de 10 pasos Para que Controléis Lightroom De una manera concreta ¿No? Esos 10 pequeños trucos Que te van a dar un paso más A la hora de editar Lightroom Que son pequeños puntos Que van a mejorar Tu flujo de trabajo Espero que te ha gustado este vídeo No te olvides En darle a like Suscribirte Y nos vemos muy pronto Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo